Si tú te vas, me dejarás un nudo en la garganta que me ahogará. Si tú te vas, me dejarás un nudo en la garganta que me ahogará. Si tú te vas, te llevarás todas mis ilusiones y mi felicidad. Si tú te vas, un río crecerá que saldrá de mi alma, no se podrá secar. Si tú te vas, el sol se caerá, sufrirán las estrellas de soledad. Y nuevamente, tierra de calma. Si tú te vas, un río crecerá que saldrá de mi alma, no se podrá secar. Si tú te vas, el sol se caerá. Sufrirán las estrellas de soledad. Si tú te vas, un río crecerá que saldrá de mi alma, no se podrá secar. Si tú te vas, si tú te vas.